La plataforma es una herramienta tecnológica de verdad la más importante del país y que también es consultada por todo el mundo de hecho tenemos el top 5 de las consultas en el extranjero españa eeuu son de los que más consultan la plataforma nacional de transparencia que es lo que la gente más consulta con este corte al 20 de septiembre pues si ven los sueldos todos quieren saber cuánto ganan los funcionarios públicos los rectores los dirigentes de partidos los comisionados entonces el tema de sueldos después tenemos el directorio y quizá alguien que el directorio consultado si la gente consulta muchísimo el directorio quiere saber para acudir a una oficina quién está en tal puesto quiere saber este qué cargo ocupa en dónde lo puede ubicar su teléfono es el segundo más consultado y de ahí bueno ustedes pueden ver los contratos esto un tema contratos de adquisiciones obra pública tenemos una jornada con un gran potencial de utilidad práctica capaz de nutrir e impactar en la realidad concreta de las y los asistentes este es el enfoque que debemos impulsar los organismos garantes de todo el país quienes reconocemos que nuestra tarea no solamente se centra en resolver controversias con relación a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales sino también abordar los espacios de diálogo y espacios que permitan el goce pleno de los derechos de todas las personas siéntanse orgullosos porque fue un concurso donde tuvimos muchísimos muchísimos este trabajo hubo un jurado ajeno a nosotros que calificó y bueno sólo fueron 12 proyectos los 12 proyectos que un jurado también seleccionado un jurado con perfil determinó quien esté en qué consistió bueno el inay aporta una cantidad económica para que esta organización una que fue en tabasco que es la que está aquí realice los trabajos de acceso a la información el 18 de octubre vamos a tener un pues un panel en el inay donde ellos presenten sus resultados desde el inay las y los comisionados seguiremos buscando fortalecer impulsar no solamente estos encuentros estas guías y estas tareas de socialización del derecho